Él guarda nuestros pies por Charles Spurgeon Él guarda los pies de sus santos. Primero de Samuel 2.9 El camino es resbaladizo y nuestros pies son débiles, pero el Señor guardará nuestros pies. Si nos entregamos por fe obediente a ser sus santos, Él mismo será nuestro guardián. No sólo encargará a sus ángeles que nos guarden, sino que Él mismo preservará nuestros pasos. Él evitará que nuestros pies caigan, para que no mancillemos nuestras vestimentas, hiriendo nuestras almas y provocando la blasfemia del enemigo. Él evitará que nuestros pies se desvíen, para que no vayamos por sendas de error o caminos de insensatez o cursos de la costumbre del mundo. Él evitará que nuestros pies se hinchen y se ampollen a causa de la aspereza y la longitud del camino. Él evitará que nuestros pies se lastimen. Nuestros zapatos serán de hierro y de bronce. De modo que, aunque pisemos el filo de la espada o serpientes mortales, no sangraremos ni seremos envenenados. También sacarán nuestros pies de la red. No seremos enredados por el engaño de nuestros maliciosos y astutos enemigos. Con una promesa como esta, corramos sin cansancio y caminemos sin temor. El que guarda nuestros pies lo hará eficazmente. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Salmo 17.5 Traducido por Canal Edificando de Grace James Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen.